Hola, en esta cápsula hablaremos de la segunda respuesta ante el estrés. Esta respuesta se le conoce como paralizarse o estar paralizado. ¿Por qué? Porque es el extremo contrario de la otra que habíamos hablado. Debido a que esta no nos impide o tenemos la sensación de estar sin movimiento, sin posibilidad de salir adelante. Esto se puede ver reflejado en las personas que están llevando las medidas de seguridad al extremo, pero también presentan demasiados pensamientos angustiantes, miedo y problemas para estar haciendo las cosas que cotidianamente tienen que hacer. Las vamos a encontrar muy asustadas, resguardadas, siguiendo patrones de limpieza, higiene extremo. Eso también puede llegar a afectar la parte emocional, sobre todo la psicológica, porque ellos ya se pueden percibir como enfermos o que el COVID puede afectar o lamentablemente lastimar a algunas de las personas que ellos quieren. En el Instituto de la Mujer te ofrecemos los servicios de psicología, trabajo social y jurídico. El teléfono es 78 88 700 extensión 88 28. Cualquier necesidad o apoyo estamos a tu disposición. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.